Conseguir boletos para la final entre Monterrey y Tigres, se ha convertido en una auténtica misión para los aficionados de la Sultana del Norte. La razón es porque la mayoría son de abonados y una de las pocas opciones de obtenerlos es mediante la reventa, para la vuelta van desde los 22.510 pesos, precio incluso más alto que el debut de México en el Mundial frente a su similar de Alemania. En un sitio de reventa por internet, los costos más elevados para la final de vuelta llegan hasta los 67.310 pesos y están cercanos a la mitad del campo en la planta baja del inmueble, y el más económico cuesta 22.510 pesos y solamente son unos cuantos los que están a disposición. Para la ida, los precios son notablemente diferentes, aunque eso no significa que sean del todo accesibles para quienes los desee. El más barato de 7.557 pesos, mientras que el más caro es de 44.910 pesos. Todos estos costos son incluso más caros de las mejores opciones para el México ante Alemania del Mundial de Rusia, ya que en el mismo sitio se ofrecen entradas desde los 8.037 pesos. La fiebre por la final se vive al límite en Monterrey, luego de que por primera vez en la historia se presente una disputa por el campeonato entre Rayados y Tigres. Bueno amigos me despido, muchas gracias.